Con el apoyo del Servicio de Rentas Internas y la Universidad Católica del Ecuador se inauguró en Quito el primer centro de información contable y tributario de nuestro país que ofrecerá servicios gratuitos de asistencia fiscal a personas naturales y pequeños comerciantes con el propósito de brindar apoyo y sobre todo formación en estos temas a la ciudadanía. Con la participación de 48 estudiantes universitarios y 22 docentes el primer centro gratuito de información contable y tributaria de nuestro país espera brindar asesoría fiscal a cerca de 1.900 personas semestralmente en especial a aquellos ciudadanos naturales no obligados a llevar contabilidad y a pequeños comerciantes. Implica que la comunidad universitaria, estudiantes y docentes debidamente preparados y capacitados técnicamente por el Servicio de Rentas Internas en temas de actualidad tributaria puedan brindar sus conocimientos a los ciudadanos. El proyecto realizado por el Servicio de Rentas Internas y la colaboración de la Universidad Católica busca solventar inquietudes como la información para aperturar un RUC o presentar sus declaraciones. Cómo llenar su registro de ingresos y gastos si hay un pedido de información si tienen que obviamente presentar un anexo, el anexo de gastos personales los anexos transaccionales. Sobre todo informarles de los beneficios que hay en el SREI, que no solamente son obligaciones sino también que tenemos derechos. Además de permitir a los jóvenes estudiantes poner en práctica sus conocimientos a través de capacitaciones inducidas por los técnicos del SREI en temas de actualidad tributaria. Ciertos conocimientos que de pronto no estaban tan claros o a su vez en las actualizaciones tributarias puesto que es algo que está cambiante. Entonces nos ha enriquecido mucho en conocimientos a nosotros que somos estudiantes. El Centro de Información está ubicado en la Universidad Católica al norte de la capital y el horario de atención será de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 18 horas. En Quito, Sofía Vintimilla, Telerama Noticias.